Yo sigo esperando, a ver si te decides, llevo el día escribiendo, pero tú no me escribes, dime qué está pasando, anda por donde vives, ayer me conecté, a tu vista yo entré, y vi que no me sigues, porque no me da falome pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, tengo carita, el loco no te da curiosidad, porque que no te da curiosidad, y si tú quieres yo te sigo a ti na' más, na' más, na' más, na' más, y a las otras yo la mantengo bloqueada, 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 si quieres yo te sigo a ti na' más, cuando la veo en la calle modela, ella es de quieto pero yo me llamo vela, anda con manota que ñengo en sofajera, salio con el culo de la madre y con los ojos de la abuela, mmm, tremenda pieza, pero cuando fue un mapeo de la cabeza, siempre con lentes oscuros no le interesa, usado de que hay anda con la cara esa, esa, da' más, ando el perro, ando con un muerto donde lo entierro, si nos vemos, es que eliamo no me aferro, si yo lo que estoy es pa' meterte en lleno, por eso sigo esperando a ver si te decide, llevo el día escribiendo, Pero tú no me escribes Dime qué está pasando Ando por donde vives Ayer me conecté A tu vista yo entré Y vi que no me sigue Porque no me da falome Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Tengo carita, el loco no te da curiosidad Porque es que no te da curiosidad Y si tú quieres yo te sigo a ti na' más Na' más, na' más, na' más Y a las otras yo las más tengo bloqueadas Bloqueadas, bloqueadas, bloqueadas Si quieres yo te sigo a ti na' más Na' más te vea Kiki Nesu Ale Día Día Dintay Esto es lo que no es todos los días DJ Unix B-B-B-B-B-B-Tide DJ Unix B-B-B-B-B-B-B-Tide Yo sigo esperando A ver si te decides Llevo el día escribiendo Pero tú no me escribes Dime qué está pasando Ando por donde vives Ayer me conecté A tu vista yo entré Y vi que no me sigue Porque no me da falome Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Tengo carita, el loco no te da curiosidad Porque es que no te da curiosidad Y si tú quieres yo te sigo a ti na' más Na' más, na' más, na' más Y a las otras yo las más tengo bloqueadas Bloqueadas, bloqueadas, bloqueadas Si quieres yo te sigo a ti na' más Y si quieres yo te sigo a ti na' más Y si quieres yo te sigo a ti na' más Y si quieres yo te sigo a ti na' más It comes B-b-b-b-b-b-tide Frido